¿Cómo se arrastra el lugar del hijo de la película? Hay patrones y empleados y terminada la peli me había quedado con muchas ganas de seguir profundizando en ese mundo, en sus temas y personajes y eso fue como el motor principal con el que arranqué a armar la película, la motivación principal. Vamos a perder 20% o más de la coleta toda. Seguimos sin gente que trabaje y nada, me están corriendo. ¿Te vas a ir? Que no me queda otra. Sí, lo de siempre. No, pero a veces entiendes, sin cosechadoras no se hace nada, viejo. No hay ni hijo, hay que atapar. Tiene una familia, tiene una señora con una chiquita. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Manejás tractor? Sí. Bueno, es un poco el título, el empleado y el patrón, que la película describe a estos dos personajes y su relación inicial a través del vínculo laboral y después cómo ésta cambia a raíz de una tragedia que ocurre en la película y que, bueno, viene a enturbiar, a enturbiar todo. Ahora yo no tengo tiempo, tengo que terminar una parte de la soja ahí. Ustedes van conmigo. Tengo lugar en la cabina. Y yo muy contento de volver a Argentina hace más de dos años que no venía. Acá tengo muchos amigos. Tengo una relación cinematográfica muy fuerte con este país, hermano, porque todas las películas que he hecho, las otras dos, las he coproducido con Argentina. La primera la coproduje con Hernán Musalupi y la segunda con Lisandro Alonso y ahora con Bárbara Francisco de Pasto y Georgina Baich y Sassi Salim de Murillo Cine. Sí, somos varios coproductores. A pesar de los cuatro países, hay nueve nombres de productores. Bueno, requirió mucho esfuerzo y agradecido por estar acá porque en el Lobo Lab de 2016, que yo estuve en ese año como proyecto, encontramos al coproductor brasilero acá en Mar del Plata. Seguramente hay formas de arreglar, digo, plata. ¿Me lo dejas, por favor? Quiero que ella se vaya. No tiene nada que hacer en la estancia. Mira que si yo quiero, te hondo. Están utilizando el tema políticamente. A Rodrigo lo van a meter en cano de ustedes. Están hablando de carrera de caballos. Tranquilizado. No hay por eso. No hay por eso.